La persona promedio actúa de diferente manera, ella construye a medida que avanza y muchas veces tras largos días, meses o años de dura y ardua construcción, se da cuenta que aquella casa que está construyendo no se ajusta a sus necesidades, que es demasiado pequeña para él y su familia o que no es en verdad lo que él quiere. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien en esas circunstancias? Personas que tras largos años de trabajo siguen sin poder alcanzar su libertad financiera, que viven de cheque en cheque, sin dinero al final del mes, pero con mucho mes al final de su dinero. O no han podido realizarse profesionalmente y siguen al frente de trabajos monótonos y frustrantes. O personas que por falta de un plan de acción que les permita lograr sus metas, manteniendo un balance en sus vidas, cometen el error de enfocarse tan intensamente en el logro de una meta en particular, que ignoran todos los otros aspectos de su vida. Si yo llegara a convertirme en un experto mundialmente conocido en mi campo y destruyo mi salud o la relación con mi esposa a lo largo del camino, no habré realmente triunfado. Asegúrate que tus acciones diarias y tus planes a corto plazo van de acuerdo con tus planes a largo plazo y con tus valores y principios. Y ten presente que el verdadero éxito lo encontrarás en la medida en que logres mantener un balance en tu vida. Y esto lo podrás alcanzar sentando metas profesionales, espirituales, intelectuales, familiares, recreativas, financieras y metas orientadas a mejorar y mantener una buena salud. La verdadera felicidad la encontrarás en la medida en que logres alcanzar metas que satisfagan las diferentes facetas de tu vida. La tercera cualidad del triunfador es el arranque. El triunfador es una persona de arranque. Él sabe que hoy es el mejor día para empezar. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dictaba Robert Schuller, escritor de numerosos libros entre los cuales se encuentra El éxito nunca termina pero el fracaso es definitivo. Quien es sin lugar a duda uno de los oradores más conocidos en todos los Estados Unidos. Uno de sus grandes sueños era el construir lo que hoy es la famosa Catedral de Cristal en el estado de California. En aquella ocasión él comenzó su charla con una frase que por muchos años había sido uno de los principios que guiaban mi vida. Esa oración es El empezar es más de la mitad del camino. El triunfador sabe que el mejor momento para empezar es ahora mismo. Aquellos que esperan a que termine el semestre o a que los niños salgan de vacaciones o hasta recibir el aumento o al próximo mes o al próximo año o cualquier otra de las excusas que suelen utilizar para justificar su inactividad. Aquellos que esperan y esperan raramente comienzan. En ese sentido debes empezar con quien eres hoy, no con quien quieres llegar a ser. Debes empezar con donde te encuentras hoy, no con donde quieres llegar. Debes empezar con lo que tienes hoy, no con lo que esperas obtener. El triunfador es una persona decidida. Una vez toma su decisión, da el primer paso. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sientan en su automóvil en la mañana antes de salir para el trabajo y esperan a que todos los semáforos estén en verde antes de salir? No, eso sería ridículo. Nosotros simplemente salimos. Y si encontramos un semáforo en rojo, pues paramos, esperamos y luego proseguimos nuestro camino. Sin embargo, son muchas las personas que he observado sentadas a la vera del camino, esperando a que todas las circunstancias estén a su favor. Esperando que todo esté en perfectas condiciones antes de salir en busca de sus sueños. Sin comprender que eso nunca va a suceder. Nunca todas las condiciones van a estar correctas para empezar. Y si por alguna razón así fuera, es muy posible que alguien que decidió no esperar por ese momento se te haya adelantado. Los grandes triunfadores han entendido que el mejor momento de empezar es hoy. El tener grandes sueños y sentar metas por sí solo no te conducirá al éxito. Quiero que entiendas que por cada gran idea o invención que terminó por cambiar la historia de la humanidad, han habido miles que nunca se materializaron. Porque aquellos que las concibieron y que quizás desarrollaron un plan para su logro, nunca pusieron ese plan en movimiento. Echa a rodar tus planes. No te pares a pensar en todos los problemas que pueden surgir. Muchas personas planean y ensayan su propio fracaso, al malgastar una gran cantidad de tiempo anticipando lo peor. El gran prócer de la independencia colombiana, José Antonio Galán, decía, ni un paso atrás, siempre adelante, y que lo que ha de ser, sea. Esa valentía, ese arranque, el entender que los grandes sueños demandan acción inmediata, que las metas que verdaderamente valen la pena, muchas veces, demandan tomar riesgos. Y el estar dispuestos a enfrentar ese riesgo, el estar dispuesto a aceptar las consecuencias, eso es lo que distingue al ganador del perdedor. En el juego de la vida, o eres jugador o eres espectador. El triunfador es participante. La persona promedio va a través de la vida como espectador, simplemente admirando cómo otros luchan por alcanzar sus sueños. Ellos parecen contentarse con celebrar los logros de otros, pero descuidan tomar acción sobre sus propios sueños, por miedo, tal vez por inseguridad, por indecisión, o simplemente por pereza. Cualquiera que sea la razón que te está deteniendo de alcanzar tus metas y tus sueños, existe sólo un remedio que la puede eliminar, y ese remedio es la acción. La acción es la cura contra el miedo, contra la indecisión, y contra otra serie de enfermedades mortales. Enfermedades que causan más muertes que el SIDA y el cáncer puestos juntos. Enfermedades que matan la mente y dejan que el cuerpo muera años más tarde de otras causas. Enfermedades como la mañanitis. Enfermedades muy comunes entre algunas personas, que es el eterno mal de dejar todo para mañana. ¿Conocen ustedes a alguien que sufra de mañanitis? ¿Y qué me dicen de la excusitis? El aún más grave mal de dar excusas por todo, sin comprender que lo único cierto acerca de las excusas, es que nunca traen consigo soluciones. Y generalmente sólo satisfacen a las personas que la están dando. Evita las excusas. Tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las van a creer de todas maneras. Otro mal muy común es la satisfacción tempranera. Mal que invade poco a poco nuestra mente, permitiendo que nos contentemos con alcanzar metas que están muy por debajo de lo que en verdad podemos alcanzar. Y finalmente la indecisión, que es también conocida como la duda. Es una enfermedad que aparece por falta de resolución y carácter, y que trae como consecuencia la parálisis total de la mente. Si no logras desarrollar esta tercera cualidad que caracteriza al triunfador, si no logras obtener ese arranque, es como si hubieses entrenado para los Juegos Olímpicos, para competir en la carrera de los 100 metros. Tú querías estar aquí y estabas dispuesto a pagar el precio. Ahora te encuentras un centímetro atrás de la línea blanca, con cuatro competidores a cada lado que tienen en mente el mismo objetivo tuyo, ganar la carrera. Pero tú has entrenado duro, te has levantado temprano todas las mañanas a correr, a mantenerte en forma. En tus momentos de reflexión has podido saborear el dulce sabor del éxito. Tú sabes que habrá muchas otras carreras, pero esta, esta es la tuya. Para esta es para la cual has entrenado. Sabes que no has llegado aquí de manera accidental. Tú estás aquí como resultado de haber seguido, paulatinamente, ese plan de acción que te trazaste. De haber adquirido la disciplina necesaria para ganar tu clasificación y poder llegar aquí. De repente oyes el llamado en sus marcas y todo músculo en tu cuerpo se tensiona. La adrenalina corre por cada fibra de tu ser. El éxtasis es indescriptible. Ya puedes ver esa medalla de oro alrededor de tu cuello mientras escuchas las notas del himno nacional de tu país. Te encuentras ante millones de personas que nunca habían oído hablar de ti diez segundos antes, pero que ahora se refieren a ti con orgullo, como uno de sus héroes. De repente escuchas el tiro al aire que da el inicio de la carrera y observando como todos los competidores se precipitan hacia la línea de llegar, tú te paras lentamente y te devuelves a tu casa con el triste recuerdo de aquello que pudo haber sido. ¿Tiene sentido esto para ti? ¿Tiene esto algún sentido? Por supuesto que no. Esto no tiene ningún sentido. De esta misma manera ¿Tiene algún sentido el saber exactamente hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres lograr? ¿El entusiasmarte con la posibilidad de poder lograrlo y después no hacer absolutamente nada al respecto? Alguna vez mi buen amigo Ken Hendon me dio una definición de lo que para él significaba la palabra infierno. El infierno me dijo es llegar al final de tu vida y encontrarte con la persona en la cual pudiste haberte convertido. Espero que esta definición pero la sociedad nos ha condicionado al fracaso. La buena noticia es que para que esto suceda tú debes consentirlo. Lo que también significa que puedes rehusarte a hacerlo y puedes simplemente convertirte en el triunfador que mereces ser. La vida es corta y al final de ella nos damos cuenta que no da segundas oportunidades. Viajas por esta vida una vez. No hay boleto de regreso y solo toma un poco más de esfuerzo de tu parte el ir en primera clase. El cuarto punto, la cuarta cualidad del triunfador es el poseer una actitud mental positiva. El triunfador posee una actitud que le permite enfocarse en las soluciones y en las oportunidades. No en los problemas o obstáculos. Es esta una cualidad tan importante es tal su necesidad para alcanzar el éxito que vi la necesidad de desarrollar un programa independiente para tratar este tema. En el programa Actitud Mental Positiva como base del éxito presento 10 fórmulas para desarrollar una actitud triunfadora. Los triunfadores irradian una actitud positiva que inspira a otros a querer ayudarlos a realizar sus sueños. Recientemente un programa de televisión muy conocido en uno de los canales de televisión más importantes de los Estados Unidos, la ABC, reportó los resultados de una encuesta realizada entre un centenar de personas que había alcanzado los 100 años de edad. la encuesta estaba diseñada para tratar de descubrir cuáles habían sido los factores que habían contribuido a su longevidad. Las siguientes cuatro características fueron demostradas o mencionadas por una gran mayoría de los entrevistados como las responsables, en su opinión, de su larga y feliz vida. Y también quiero presentar lo que en sus propias palabras cada una de esas características significaba para ellos. La primera característica era el optimismo, el tener una visión positiva del mundo. La segunda característica que ellos mencionaron fue el compromiso. Para ellos eso significaba el estar profundamente envueltos en la realización de metas personales. La tercera cualidad que ellos mencionaron era la actividad. Ellos decían que esto era simplemente el mantenerse siempre en movimiento y no simplemente sentarse y esperar la muerte. Y cuarto, bastante interesante, era la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Una de las personas lo explicaba de esta manera. Él decía, cuando uno llega a esta edad, es muy probable que uno haya perdido una gran mayoría de sus familiares, padres, esposos, hermanos y hasta hijos. Y en mayor o menor grado, también haya perdido muchas de sus habilidades personales. La clave está en sobreponerse al sufrimiento que esto produce y seguir adelante con nuestras vidas. Ahora, no sé si se dieron cuenta como todas y cada una de estas características son simplemente el resultado de una actitud mental positiva. Napoleon Hill define la actitud mental positiva como la actitud mental correcta para cada ocasión específica. En nuestro camino hacia el éxito, es posible que encontremos muchas dificultades, pero lo importante no son los problemas, sino la actitud que tomemos frente a ellos. Esa actitud es la que determina que nos elevemos por encima de nuestras circunstancias, cualquiera que ellas sean, o que nos dejemos aplastar por ellas. Lo importante de entender es que la actitud que tomemos frente a cada situación determina nuestras acciones, nuestros sentimientos, y son nuestras acciones o sentimientos las que determinan las acciones y sentimientos de los demás. Nuestra actitud le dice al mundo cuáles son nuestras expectativas, le dice a cada persona con la cual tenemos la oportunidad de interactuar qué esperamos de ella. Es por esta razón que los triunfadores son como imanes positivos, ellos atraen el respeto, la admiración y el cariño de otros. Muchas veces he encontrado que cuando alguien trata de buscar una explicación acerca del comportamiento que otros tienen para con él o con ella, la respuesta la pueden encontrar al examinar su propio comportamiento para con los demás. Creo que podemos resumir esto en las palabras del sabio proverbio que dice con la vara que mides serás medido. Si quieres cambiar el trato que recibes de otros, empieza por cambiar el trato que das a los demás. La persona de éxito, el verdadero triunfador, sabe que su éxito debe basarse en el éxito de los demás. Tan pronto como la persona comienza a cambiar, su medio comienza a cambiar. Es así de sencillo. Una gran actitud produce grandes resultados. Una buena actitud, buenos resultados. Una pobre actitud produce pobres resultados. ¿Qué pasa con aquellas personas que poseen una actitud totalmente negativa? Generalmente tratamos de evitarlas. Su actitud repele el éxito. Su manera de actuar es usualmente inconsistente con los principios que hemos enumerado anteriormente. Cada uno de nosotros nos encargamos de moldear nuestras vidas. La calidad de vida que llevemos depende de la actitud que tomemos frente a ella. Bien dice el proverbio, porque al final de mi duro camino veo que yo fui el arquitecto de mi propio destino. ¿Qué efectos tiene el poseer una actitud mental positiva? De una parte te permitirá enfocarte en las posibilidades y no en los problemas. Esto me hace acordar de dos ejemplos. Uno de la actitud más positiva y el otro de la actitud más negativa. Durante la Segunda Guerra Mundial entró un mariscal de campo a la tienda de campaña del general encargado de las tropas y le dijo, General, le traigo pésimas noticias. Nuestras tropas están rodeadas por el norte y por el oeste. El enemigo también avanza por el este. Y en el sur, las tropas enemigas están escalando posiciones. Estamos rodeados. El general se levantó y dijo, ¡Fantástico! Por primera vez en la historia de esta batalla estamos en posibilidad de atacar al enemigo en todos los frentes. Esto es lo que es una actitud mental positiva. La Segunda Historia cuenta de una pequeña población en la cual un grupo de personas quería fundar un club de pesimistas. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque ninguno creyó que fuera a funcionar. La mayoría de doctores y psicólogos con quien hables te dirán que la manera como te sientas en determinado día depende única y exclusivamente de la manera con que quieras sentirte. Y la manera como esperes sentirte. Si quieres sentirte bien y esperas sentirte bien, te sentirás bien. el triunfador quiere triunfar, él espera triunfar y se prepara para el triunfo. Es por esta razón que él triunfa. Quizás ningún ejemplo logra describir más claramente lo que una actitud mental positiva puede hacer por ti que el siguiente. En la ciudad de Los Ángeles se llevó a cabo un experimento que involucraba a los estudiantes de la escuela primaria. Ese curso en particular había tenido muy bajo rendimiento en el pasado y los profesores no esperaban mucho de él debido a que según algunos los niños venían de barrios muy pobres y no estaban bien alimentados y pertenecían a familias no muy estables. Sin embargo, aprovechando la llegada de un nuevo profesor a la escuela se decidió a tratar algo nuevo. Puesto que él no conocía los antecedentes de estos niños y no se había formado ninguna opinión negativa acerca de ellos o de su potencial se le informó que él iba a estar encargado de un grupo de estudiantes brillantes que su capacidad intelectual estaba por encima de lo normal y que pese a que su actitud algunas veces era la de no querer estudiar si él exigía más mucho más de ellos eventualmente recibiría grandes resultados y él pues ignorante de las verdaderas circunstancias comenzó su año escolar al finalizar ese año los estudiantes no sólo habían mejorado un ciento por ciento de sus calificaciones sino que muchos de ellos habían obtenido resultados mucho mejores que los de aquellos que en realidad eran percibidos como superdotados lo interesante lo interesante es que al pedírsele al profesor que evaluara ese curso con respecto a los demás cursos él concluyó que definitivamente ellos parecían disfrutar mucho más del proceso educativo que su actitud era mucho mejor que la de otros cursos y que indudablemente ellos tenían una mejor posibilidad de triunfar en la vida esta es una historia verdadera aquellos encargados de estudiar los resultados de dicho experimento sólo pudieron concluir que las causas de tan asombroso cambio era el que las expectativas habían sido cambiadas en la mente del profesor él asumió que podía esperar mucho más de ellos por esta razón exigió mucho más los estudiantes por su parte al ver que más era esperado de su parte respondieron de acuerdo a lo que de ellos esperaba y esto sucede no sólo en la escuela sino con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros cónyuges con nuestros empleados y en general con todos aquellos con quienes entremos en contacto si esperamos que grandes cosas sucedan en nuestras vidas actuaremos de acuerdo a estas expectativas y grandes cosas sucederán de otra parte si esperamos muy poco de otras personas estas generalmente llenarán nuestras expectativas el tener grandes expectativas es usualmente la diferencia entre el éxito y el fracaso el desarrollo de una actitud mental positiva es fundamental para el éxito muchas veces permitimos que experiencias pasadas crean una actitud negativa en nosotros dejamos que la duda y el miedo nos paralice me fascina lo que el doctor Tony Campola colega mío de la universidad de Pensilvania dice tu pasado es importante porque te ha convertido en lo que hoy eres pero tan importante como tu pasado es para tu presente no es tan importante como la manera en que tú veas tu futuro no hay absolutamente nada que puedas hacer acerca de ninguno de los hechos que forman parte de tu pasado y ya sea que estos hayan tenido un impacto positivo o negativo en tu vida ellos no son tan importantes como la manera en que tú veas tu futuro la manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy tu modo de pensar hoy determina e influye en tu manera de actuar y en tu productividad y es tu manera de actuar hoy la que determina tu futuro es ahí el secreto del éxito pero actitud mental positiva también es sinónimo de entusiasmo Emerson escribió nada se logra sin entusiasmo existe algo extraordinario acerca de esta cualidad algo que saca relucir lo mejor de ti el verdadero derrotado es la persona que ha perdido su entusiasmo si una persona lo pierde todo excepto su entusiasmo pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito el entusiasmo de los triunfadores es contagioso no sé si ustedes se habrán podido dar cuenta pero él atrae la ayuda y la colaboración de otros que encuentran hasta gratificante el poder ayudarles a alcanzar sus metas nuestro entusiasmo es el termómetro que muestra nuestro compromiso hacia nuestras metas que distingue al vendedor promedio del vendedor excelente su entusiasmo no solo su entusiasmo por su producto sino su entusiasmo por su profesión muchas veces al regresar a casa tras haber hecho una compra me doy cuenta que la razón principal que me impulsó a hacer aquella compra fue el entusiasmo del vendedor ¿cuántos de ustedes comen huevos regularmente al desayuno? déjeme ver muy bien una gran mayoría ahora bien ¿cuántos de ustedes comen huevos de pata al desayuno? ninguno ¿cuántos de ustedes usan huevos de gallina? ah casi todos ¿cuál es la razón? no solo son los huevos de pata más nutritivos sino que saben mucho mejor que los huevos de gallina pero ¿saben cuál es la razón por la que todos preferimos comer huevos de gallina? entusiasmo sí cuando la pata pone un huevo anuncia ese suceso con un simple cuac ese es el grado de su entusiasmo pero señores cuando la gallina pone su huevo ella le deja saber a todo el mundo va por todos los lados cuac 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 dejándole saber a todo el mundo de la grandiosa hazaña que acaba de suceder es su entusiasmo el causante de que hoy comamos huevos de pata por docenas y huevos de gallina por millones sí señores el entusiasmo es fundamental los protagonistas de las grandes historias de éxito nos siempre contaron con todo aquello que necesitaban para comenzar su empresa pero su entusiasmo fue suficiente para atraer la colaboración y la inversión de otros nada se logra sin entusiasmo pero actitud mental positiva también es sinónimo de motivación la automotivación constante es el combustible de los campeones ella es la comida del espíritu en algunas presentaciones no falta alguien que me diga bueno Camilo usted va a motivar a estas personas no es cierto pero dígame una cosa ¿dónde van a estar ellas en una semana o en un mes? en otras palabras es la motivación duradera y honestamente tengo que decirles no la motivación no perdura pero si ese es el caso el baño tampoco perdura ¿quiere decir eso que no lo recomiende? no es más lo recomiendo con mucho entusiasmo la energía que derivamos de los alimentos que consumimos tampoco perdura no por eso creo yo que esta carezca de importancia la verdad es que existe un mito acerca de la motivación y el mito es que el problema con la motivación es que simplemente no perdura ahora bien ¿cuál es la verdad acerca de la motivación? la verdad es la siguiente el problema con la motivación es que simplemente no perdura por esta razón necesitamos motivación constantemente los grandes líderes de todos los tiempos han sido por sobre todo grandes motivadores pero ¿qué es la motivación? ¿y por qué es que es tan importante en tu camino hacia el éxito? yo defino la motivación como un proceso que consta de dos etapas la primera etapa es el identificar aquellas cosas que tienen la capacidad de estimularnos de ponernos de movimiento y la segunda etapa consiste en alimentar nuestras mentes de manera constante con estas cosas que hemos identificado como grandes estímulos en nuestra vida el resultado de este proceso nos permite romper la inercia pasiva que en muchas ocasiones no nos deja actuar o dar el máximo de nuestro potencial ahora bien quizás la mayor fuente de motivación y estímulo es el poder visualizarnos ya en posesión de nuestros sueños ya habiendo logrado nuestras metas el saber que nuestros esfuerzos traerán como resultado la realización de nuestras aspiraciones de nuestros ideales de aquello que nos hemos trazado ya sean metas profesionales familiares espirituales o de cualquier otra índole todas son fuentes de motivación interna sin embargo existen también fuentes de motivación externa que también tienen la capacidad de estimularnos de inspirarnos el mensaje de un gran orador o la historia de una persona que se haya sobrepuesto a grandes obstáculos o el reconocimiento público e inclusive la victoria de nuestro equipo favorito los grandes triunfadores saben que el exponer su mente a todas estas fuentes de motivación particularmente los estimulantes internos es fundamental para mantener el paso en su camino hacia el éxito de la comida lesiones de la comida y la vida de la comida Gracias.